Es muy difícil de aceptar, cuando no quieres escapar y darle tregua o rienda suelta al corazón. Así comienza el videoclip que ya se mueve por YouTube y que lleva por nombre La Razón, una canción nacida del amor y que tiene una evidente estética lanzaroteña. Nos surge este proyecto porque yo tengo una relación a distancia con Juan Carlos, que es venezolano, y entonces él tiene una idea de traerse unas composiciones a España, porque es cantante. Entonces yo recuerdo que de pequeña escribía poemas, entonces me compro un cuaderno, me compro un boli, y se me activa el corazón y entre la mezcla de emociones salta esta transformación de este poema, que es La Razón, y se convierte en una bonita canción. ¿Por qué La Razón? Pues porque muchas veces nos guiamos por La Razón y no dejamos oír a nuestro corazón. Nuestro logo es Breath of the Music, que significa respira la música y es directa a tus sentidos, a tus sentidos, de tu corazón. Esta idea nació en Venezuela, de traer algunas composiciones para acá, para España, y bueno, como mi novia escribe poesía, yo contacté a algunos amigos que trabajan con música y creamos este hermoso tema, que es La Razón, la cual está sonando bastante ahorita en YouTube, y bueno, tenemos otras composiciones las cuales sacaremos pronto. Juan Carlos nos cuenta qué tipo de canción es La Razón. La canción es una mezcla, ¿sabes? De balada pop con flamenquillo. De verdad que fue una fusión que se nos ocurrió en Venezuela y la hicimos, es algo nuevo prácticamente. Tenemos otros géneros musicales como baladas rancheras, las cuales pues pronto saldrán. La Razón ya corre por las redes y además lleva el sello de lugares paradisíacos de la isla, como puede ser el marco incomparable de Famara. No hay nada que hacer, no tienes que complicarlo. Suelta ya el temor, vive la emoción, ven vamos a comprobarlo. Y es la pasión de un corazón cuando se pierde la razón. Indetenible, inestrutible como fuerza de un ciclo. Puedo cantar, puedo sentir que hasta mi forma de vivir es diferente. No puedo evitarlo.